Una investigación liderada por la Universidad Queen Mary de Londres descubrió que el medicamento anastrozol es eficaz en el tratamiento de una forma temprana de cáncer de mama. El carcinoma ductal in situ se describe como una forma muy precoz del cáncer de mama. Se estima que aproximadamente una quinta parte de todos los cánceres de mama detectados son de este tipo. Un estudio evaluó a 2.980 mujeres posmenopáusicas con carcinoma ductal in situ en 14 países quienes recibieron anastrozol o tamoxifeno durante 5 años después de la cirugía. Creemos que las drogas tienen una eficacia similar. El anastrozol puede ser un poco mejor, pero lo más importante es que esto ofrece una nueva opción para las mujeres, por lo que si no pueden tolerar una de estas drogas, la otra es casi tan eficaz. El cáncer de mama es el más común en el Reino Unido hoy en día, al tiempo que los científicos continúan aprendiendo más sobre cómo prevenirlo y tratarlo a través de la investigación. Con la información de la aficina en Londres, Reino Unido, Noticias 5.